Por una parte, daros la bienvenida a todos los nuevos, que nos conozcamos un poco más, que confirméis que efectivamente somos gente normal, menos Olivier. Y luego también, pues que empecemos a programar un poco los temas que vamos a tocar durante el año. Aquí lo ideal, para que os hagáis una idea, nosotros hacemos reuniones en las que hay varios formatos, ¿no? Un poco el formato charla tradicional, como habéis podido ver en la WordCamp, pero sin tanto límite de tiempo, la WordCamp era en 30 minutos. Las charlas que hacemos aquí suelen ser en torno a una hora y media, un máximo de dos horas. En esa hora y media suele ser una hora de presentación y media hora luego de preguntas, de debate. También hemos hecho reuniones en formato mesa redonda, se saca un tema sobre, no sé, determinada, imaginaos que un día se habla, por ejemplo, de cómo hacer presupuestos. Pues igual resulta que aquí hay varias personas que las hacen, que los hacen, y entonces se hace una ronda y la gente lo va comentando un poco. Y luego ha habido también alguna reunión que hemos hecho en plan Doctor WordPress, que es crear varios grupos de trabajo y la gente viene con problemas que tiene.